Música Estamos rompiendo los matri de fos y de pati, si nieve no diga que no Estamos poniendo los moni de gratis, pegamos bubati, internet mi bro Estoy sacudiendo los locos, mis natis como un niño, rata mientras quema un block La empresa está limpia, se joden los ratis, papi soy el CEO como Iron Man Tengo hambre, tengo bajón, tengo ritmo y tengo flow Tengo que hacerla pa' hoy, tengo que llegar al cajón De ella no se escapa nadie, ni el más valiente, ni el más cagón La puta que quiere matarme se jodan, no pueden, no saben quién soy Tengo humildad pero tengo ambición, tengo una casa, quiero una mansión Acá en Uruguay te van a decir go, mira ese piojo resucitó No te conocen que vení de abajo con mucho trabajo que la parió La vida lo come, no saben ni cómo cambiar la cabeza pa' salir del pobre Solo en el house, coca y bo, mira ese house, dolo en don Tengo mini cabello de ñeri, mini cabello de mal, estás en el culo de ñeri Eso fue el go, eso fue el toro Estamos rompiendo los matri de fos y de pati, soy niño, no digo que no Estamos poniendo los money de gratis, te vamos, bubate y interna mi bro Estoy sacudiendo a los locos, mis natis como un niño, rata mientras quemo un blanco La empresa está limpia, se joden los ratis, papi, soy yo, sigo como a Ilon Man Estamos rompiendo los matri de fos y de pati, soy niño, no digo que no Estamos poniendo los money de gratis, te vamos, bubate y interna mi bro Estoy sacudiendo a los locos, mis natis como un niño, rata mientras quemo un blanco La empresa está limpia, se joden los ratis, papi, soy yo, sigo como a Ilon Man La empresa está limpia, se joden los ratis, papi, soy yo, sigo como un niño, 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 sigo como un